La verdad que en la repetición vemos lo que es la picardía y habilidad para marcar un gol de esta categoría. Pelota por arriba del arquero y aterrilla donde quería él, en el arco. Pelota por arriba del arquero y aterrilla donde quería él, en la repetición, 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 en la repetición.